El próximo presidente del Congreso podría ser Roberto Quiabra, invitado favorito del canal Willax, quien tiene una polémica carrera militar y cercana a la de Montesinos. Sus archivos de la vergüenza registran denuncias por supuestas irregularidades cuando servía para el régimen fujimorista de los 90. ¿Todos queremos la verdad? Vamos a retroceder a 1995. Quiabra fue nombrado director de la Escuela Militar de Chorrillos. Tres años después, en 1998, el ejército abrió contra Quiabra una inspección por presuntos malos manejos en esa escuela y se le pasó a retiro. Quiabra estuvo en retiro hasta 1999, cuando por resolución suprema fue nombrado director de información exterior del CIN. Sí, donde estaba la famosa salita de los Vladivideos y que funcionaba como centro de operaciones de Montesinos. Ese mismo año, Quiabra fue nombrado agregado civil en la Embajada del Perú en Paraguay, según una resolución ministerial obtenida por Huayca. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, confirmó que su cartera tramitó y entregó los pasaportes diplomáticos para Quiabra y su esposa. La Fiscalía y la Contraloría investigaron a Quiabra por presuntamente recibir hasta 23.450 soles luego de su nombramiento como agregado civil en Paraguay. Desde el retorno de la democracia en los 2000, Quiabra ha negado ambas designaciones, en el CIN y en la Embajada de Perú en Paraguay. Incluso dijo que no ha trabajado ni un minuto en el CIN. En junio de 2001, el juez Saúl Peña Farfán denunció que un Vladivideo se extravió del archivo del Poder Judicial, cuando la empresa a cargo de la seguridad en Palacio de Justicia era Star Security SAC. En esa época, Quiabra era presidente del directorio de esa compañía. Star Security SAC, además, era conocida por su vinculación con Montesinos. En 2003, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso recibió un oficio que denunciaba a Quiabra por presuntos nombramientos a enfermeras de la Escuela de Enfermería del Ejército sin título profesional. En 2004, una denuncia periodística del diario La Razón informó que 508.413 soles desaparecieron cuando Roberto Quiabra estuvo a cargo de la segunda región militar del centro en 2002. El año 2004 también debe recordarlo Quiabra como el año en el que la prensa informó sobre unas declaraciones de la abogada de Vladimiro Montesinos, Estela Valdivia. Ella dijo que Quiabra habría sido el ministro encargado de mantener silenciado a Montesinos porque había mucha gente que tenía mucho miedo de que Montesinos hable. Con este historial, ¿Quiabra tendrá los votos suficientes para ser el próximo presidente del Congreso? Entérate de este y más detalles en nuestra investigación exclusiva en huayca.p. ¡Gracias!